Compañeros, este es un monumento levantado por el pueblo y para el pueblo, no las letras de oro que quieren y pretenden poner en las cámaras de diputados y de senadores. Nosotros no queremos el olor hotel, no queremos el reconocimiento, queremos la memoria, queremos justicia. Y este antimonumento es el ejemplo de ello. Estamos aquí reunidos pueblo con pueblo, no funcionarios, no políticos, no cabranes que andan pretendiendo buscar chamas en los nuevos gobiernos. Tenemos un compromiso inaludible con el pueblo y tenemos un compromiso inaludible con el pueblo de Atenco, no al aeropuerto, no a ese aeropuerto. Tenemos un compromiso inaludible con los compañeros de Ayotzinata. No se nos olvide que en 1974 el comandante Cabañas, en su pliego petitorio, pero regresado al asesino de Rubén Piderot Figuera, uno de los puntos era resolver los problemas de las normales rurales y él había emergido de la universidad del pueblo, de una normal vacilar, que ahora pretenden desaparecer. Por eso los 43 compañeros de la normal están ligados al movimiento del 68, porque en la Plexum estaba tomando los caminos para venir a un mitin como el día de hoy. Entonces tenemos ese compromiso, sabemos que los que hayan hecho o que hayan hecho, esas patrañas de verdades históricas se tienen que derrumbar. Pero les advertimos al nuevo gobierno que llega, que ahora él va a ser el responsable, el comandante general del ejército, que tiene que arreglar la apertura de los archivos militares, tanto de Iguala, tanto del 68, tanto de todos lados, porque sabemos que en las milicias mundiales no hay una orden militar que no se dé, y no sea por escrito. Entonces, ellos nunca han querido abrir esos archivos. Exigimos que se abran los archivos militares de la Serena, allá de Iguala, allí se sabrá la verdad, ese será el verdadero trabajo de la Comisión de la Verdad. Y aquí, para resolver el problema del 68, solamente también abriendo los archivos militares de aquel entonces. Y todos los problemas, sabemos que esa famosa dignidad del ejército es por eso, porque ellos son el brazo armado de esta policía. Estamos con los comprometidos, con la gente de Antenco, con los 43 de Ayotzinapa, y con los compañeros de una forma extraordinaria. Cuenta los recursos para hacer este anticonvimento en un día tan emblemático como hoy. Compañeros, por nuestros muertos, por nuestros compañeros caídos, no hay minuto de silencio, son una liga de lucha.